Cadena 30, la televisión más abierta que no. Capricornio, mi corazón, salud, mucho cuidado con los problemas relacionados con los huesos de hace mucho tiempo. Te lo vengo diciendo, Capricornio, tú te olvidas de consumir vitamina, ese cansancio físico que tiene, ese malestar. Es porque te noto como llevando toda tu energía en el trabajo. Entonces, también ahí tenemos que buscar cómo estamos durmiendo, la posición, el colchón. A veces la gente piensa que es mentira, pero hay colchones ahí que nos ocasionan malas posturas a dormir, nos ocasiona que estemos durmiendo y tenemos como más dolor de cuerpo cuando nos levantamos al día siguiente. Entonces, vamos a chequear esa área de nuestra habitación, ver si es que realmente estamos durmiendo profundo o que necesitamos a lo mejor tomarnos un tesecito de tilo, descansar un poco más, tomarnos una pastillita para podernos relajar, mientras que tú puedas reconstruir tu sueño más profundo, mucho mejor y porque te vas a levantar al día siguiente con mayor actitud y con todas las energías y con todas las ganas de ese signo. Dinero para ti, tienes que enfatizarte. Veo una discusión con personas por un motivo de una inversión, veo un carro, veo como ciertas cosas por ahí que no están muy claras con familia. Hay como un tío ahí vicioso, hay como una persona que de verdad como el que le gusta está pidiendo prestado, mete problemas en la familia y vienen situaciones de discusiones por dinero. Pero aléjate de todo eso y mayormente trata de resolver cualquier situación en tu empleo, en tu parte laboral, que veo que también ahí estás como predispuesto a las cosas, no quieres como ir más o busca la oportunidad de hacer las cosas por tu cuenta. En el amor, en los asuntos del corazón, se avecina momentos de felicidad, de alegría por fin, ¿no? Ya tienes que amarte un poco más a ti mismo quererte, porque si tú no te quieres a ti mismo, ¿a quién vas a querer? El magnetismo, el encanto, la seducción, equilibra tu vida sentimental. Te deseo todo lo mejor del mundo porque yo sé que necesitas esta bendición para tomar una decisión ya con una pareja. Lánzate. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.